100 días para que el balón ruede en el Mundial de Catar. El mundo del fútbol espera con expectación el comienzo del mayor espectáculo deportivo que por primera vez se disputará en los meses de noviembre y diciembre. El país árabe prepara con margen una cita con la que quiere dejar un legado no solo emocional sino en otros ámbitos, tal y como explica Hassan Altawadi, secretario general del Comité Supremo para la Entrega y el Legado. Cada infraestructura que nosotros hemos desarrollado tiene un uso después del Mundial. El metro siempre es para que nuestra población y nuestro pueblo utilizar la manera de transportación público. El estadio de Lusail, el de mayor capacidad con 80.000 localidades y que será el escenario de la gran final, se inaugurará el próximo 9 de septiembre y según los organizadores representa la ambición y la pasión de Catar por compartir la cultura árabe con el mundo, voluntad que se extiende al resto de la competición. Cada persona que ha visitado Catar va a llevar con ellos una relación con una persona de aquí, desde aquí, desde otra parte del mundo que van a cambiar las ideas estereotípicas de las personas de otra parte del mundo. En este Mundial participan 32 países y empezará un día antes de lo previsto para respetar la tradición por la cual la anfitriona inaugura el torneo en un partido que le enfrentará a Ecuador en el estadio de Albaid. De esta forma, todo está preparado en Catar para que después de 12 años de trabajo, la fiesta del fútbol ponga su foco en la península arábiga.